Con su agua bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo su ruido, como cosa mala Con su agua bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo su ruido, como cosa mala Y está barato con su agua bajo del agua Está barato con su agua bajo del agua Y está barato con su agua bajo del agua